Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en esta nueva sección para el video de los Puchas Crew, ¿verdad? Aquí estamos en el video con la Florinda, este video es nuevo, aquí me van a ver en este canal desde este momento, ¿verdad? Este es el primer video que grabamos, andamos aquí en los planes de rendero, Puchas, vamos a ver qué vamos a andar encontrando y qué vamos a andar haciendo, ¿verdad? Como pueden ver ustedes, ahorita ya se está haciendo de noche, ¿verdad? Están del gran vergajal de gente aquí por todos lados caminando y pues vamos a ver a quién nos encontramos y qué le vamos a preguntar a la gente, ¿verdad? Desde qué lado nos viene, ¡eh! ¡Ya seas amigo! ¡Estás bien guapo! ¡Llévame en la moto, papi! ¡Lipo! ¿Me vas a llevar en la moto? ¡Ay! Así que aquí estamos, ¿verdad? ¿Ya te salió bicho? Ya me salió bicho, plana la babosada, pero me salió bicho, ¿verdad? Así que como ustedes ven, aquí es bastante turístico a esta hora, más que día domingo, y más que ha sido día de pago, la gente anda gastando el dinero a lo vez que ahorita. Así que vamos a seguir caminando, vamos a ver ahorita qué encontramos, qué hallamos, tal vez me encuentre algún bicho, alguna bicha, porque aquí es parejo todo. Vaya, aquí como pueden ver, hay venta de suéteres, hay venta de ropa, aquí parejo copi. Pero aquí están, miren, a dólar, a un peso, aquí barato todo, aquí no hay nada, aquí van a encontrar unos caros de 10 pesos, como cuando va a otro lado, ¿verdad? Pueden encontrar bonitos, este, minoculares, pelotas, más suéteres, porque aquí hace perro frío, aquí cuando se baja la nieblina, ¿verdad? Aquí ya muere la gente del frío, pero como yo soy de allá abajo, yo no me muero del frío, ¿verdad? Oye, huele mucho. Tópalo, tópalo. Tópalo. Esto, a usted me lo quiero topar. Venga, 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 toque, 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 así ve. Mira, 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 esto es rico, ve, ve, ve. Aquí ve. Esto, así son ricos, ¿ok? Hombres así me como yo. Rico, rico. Apo, está, corre. Vete, vete, vete. Dale pues. Diablo, señorita. Ya ven que hombres me salen, hombres me salen aquí por todos lados. Yo estoy bien rica, estoy bien guapa, y aquí la gente, la gente, puta, enculada de mí, enculada completamente de mí. Mira, aquí hay panes con pollo, por si no quieren pupusa, ahí se aburren de los púgalos, aquí hay panes con pollo, hay pupusa, aquí está la gente comiendo, gastándose la quincena, ¿verdad? Florinda, te silbaron por ahí, te dijeron que estabas rica. Ay, yo no allí, pero cuando me digan, que me lo digan enfrente, porque yo así, sí, si no, así me lo dicen, así no, oye, jacos. Bueno, total, que de verdad está así. Ah, por cierto, aquí hay un Don Pollo, como los Don Pollo son como los Dollar City, se multiplican por todos lados, en cualquier lavabo. Jajaja. Aquí vemos bonitas artesanías, miren, venga, venga. Buenas tardes, verdad, buenas noches, mejor dicho, enseñe las artesanías que tiene, que miro que las están bien bonitas. Y esto para qué sirve? Esto es para la cabeza. Ah, bien. Este es el dolor de cabeza. Ahora está haciendo un premio. Pero esto? No, no mento. No me queden que ando toda despeinada. Los hombres después que me trastean todas, me andan toda despeinada. Y los precios más o menos de algunas cositas, ¿verdad? Vale, aquí hay llaveros de 2 dólares, de 3, de 2 y de 3, se les puede llevar a la parte de atrás. Ah, miren, para que se la regale al marido, ¿verdad? Para que se la regale al amante, para que se la regale a quien usted quiera. Miren, le trae lo que bonitas letras. Yo me llevaría una de las que es esta de la Florinda, ¿verdad? Porque este es mi nombre. Así que ustedes pueden ver, pueden venirse aquí, se los personalizan y aquí con gusto los atienden. Miren, la mujer que ha sido bien, bien... Bien... ¿Cómo dice usted? Bien... Amable. Bien amable conmigo, ¿verdad? Pero pueden venir, ellos están aquí. Nada más uno entra aquí a los planes, el primerito que ve de puestos de artesanía. Pueden venir a comprar y ya ven que los precios van algo cómodo, ¿verdad? Muchas gracias señorita, feliz noche. Miren, por cierto, aquí también se ven las ricas iguas, hay atorbelotes, semillas de marañón. Semillas de marañón, maíz tostado, ríos con elote, con queso. Aquí hay hartazón hasta morir. Aquí por lo que menos se tiene que preocupar ustedes es por la hartazón. Aquí hay del lucho, ¿verdad? Todo. Vamos a ir ahorita al migrador. Vamos a ir a ver... Vamos a ir a ver a todo San Salvador, a todo este bonito lugar. Adiós, ¿no entra? ¿Dónde está helado? Vamos para allá. Camina, camina. Guardar de la lluvia. Bueno, pues nos vamos a poner la mascarilla, ¿verdad? Porque aquí parece ser que tienen con la medida del COVID, ¿verdad? Que está algo bastante bueno. Aquí nos atizan todo bien, miren. Nos echan alcohol gel, nos toman la temperatura, todo para que el COVID no llegue. Y no nos deje doblados en la cama a tres días, ¿verdad? Así que vamos a entrar. Paz, puta, que fuera la luz. Lo que faltaba, que fuera la luz. Vale, verga. Puta, estos del sur que no pueden poner la luz bien. Pero bueno, aquí vamos a seguir. Esto no importa que se vaya la luz. Como pueden ver, se ve todo el bonito San Marcos. Lo que es la zona de San Salvador, alguna parte, ¿verdad? Y aquí, bueno, aquí jamás he entrado yo. Aquí no les puedo decir qué clase de cosas aquí, ¿verdad? Y aquí voy a preguntar si yo estoy empezando a bajar. Vengo. Va, ya vino la luz. Vale. Al menos ya vino la luz, ¿verdad? Vamos a seguir bajando. Como pueden ver, nada más bajando ustedes lo que son las gradas, van a empezar a encontrar los bonitos puestos de artesanías. Aquí el señor tiene también bonitas lo que son artesanías. Tienen guaros para los que les gusta chupar, ¿ves? Tiene tic tac. Ahí se llevan unos botecitos, ¿verdad? Ahí viene el carrito, ¿ves? Bien a pichinga, ¿ves? Cajero, ¿cuánto valen estos? Salen a 15. Vaya, mire, pero eso es accesible para los que les gusta estar chupando. Para los que les gusta estar ahí disimulando que están hartando la pacheguaro, ¿verdad? Y aquí pueden ver que tienen un montón de chuchadas bien bonitas, bien hermosas. Aquí tienen voladitos para... Ah, miren. Para los que les gusta fumar mutas. Aquí también tienen. Aquí pueden encontrar de todo. Ya viste, aquí es parejo para los que chupan y para los que fuman. Aquí no hay excepción. Quítate de uno. Vaya, estamos en la parte de abajo del mirador, ¿verdad? Porque al parecer desde allá los bajan a uno para acá. Aquí está un conche loco con piquete para los que les gusta chupar. Venga, amiga. ¿Su nombre, señorita? Yoselin. Bueno, Yoselin. ¿De qué se toma usted su trago? 5. ¿No lleva alcohol? No. Y si lo pruebo y llevo alcohol, ¿qué le hago? Me da 5 dólares. Aquí andamos con la pobreza andando. Aquí solo venimos a estar viendo, ¿verdad? Porque listo no andamos. Y nosotros fuimos pobres, ¿verdad? Pero bueno, ¿y usted caballero si lo pido con piquete? No, si piquete. Y dígame los precios para ya irle diciendo a la gente chupadora que le guste estar bebiendo. Que aquí tienen trago libre. Este es de boca. Este es de boca. Este es de boca. Y este, ¿cuál es el mejor de todos los boca que usted tiene? Este es de boca. Vaya, para que miren que a los que les gusta chupar, este lo pone a verga rápido. Este lo va a poner elevado de un sol. Me da peor que un pipazo, ellos lo van a mandar para volar. Este es Bacardi, ¿verdad? Si no me equivoco, va. Para que vean que ese es de trago fino, también chupo bien bonito. Aquí encontramos el barcelo. Tequila, otra vez harana. Este barcelo, ¿qué es? El ron. Es ron. Aquí tenemos tequila, otro ron y otro vodka. Porque ustedes saben y lo ofrecen un día a día. Fíjese que se le echa un poncho. Que era un dólar. Ah, yo pensé que era chicha. No. Yo dije, aquí hay chicha con vodka. Rapidito. Rapidito, dormimos. Cabal. ¿Los precios vienen ahí? Un dólar. ¿Un dólar todo? Sí. Santo Cristo Redentor. Pero ni un trago vale eso en el super. Venga, venganse para acá y vengan a estarse tomando. Uno, dos, tres. Miren, con cinco pesos se ponen bien a pichinga. Y van para la casa ya tomando. Y allá a dormir y hacer de verga ya su casa. Muchas gracias señorita. Aquí ya ven. Tienen precios bien accesibles. Al menos en el chupe, ¿verdad? Y aquí podemos ver un montón de chuchadas más. Lo que son artesanías, cositas para los niños, ¿verdad? Ya me está saliendo la polla, ¿verdad? Aquí tenemos lo que son bonitos gorritos para el frío. Porque aquí hace bastante frío, ¿verdad señorita? Buenas noches. Aquí hace bastante frío. ¿Su nombre señorita es Gaby? Gaby. Estamos con Gaby. ¿Me puede decir los precios de las cosas que usted está vendiendo? Vaya, por ejemplo aquí los gorritos le tenemos de cinco dólares, de ocho dólares. Ocho dólares el juego de gorritos con bufanda. Le tengo de dos dólares, de seis dólares. Ahí hace un minuto del cliente. Vaya, para que miren, le tienen de diferentes precios y precios accesibles. Para que usted ande bien bonito con las gorritas puestas. Y que no se muera del frío aquí arriba. Porque aquí ya está empezando a arreciar el frío. Y este está perro porque nos vamos a congelar. Muchas gracias señorita, que la pasé bien. Gracias, igual. Miren, para los que les guste el anime y esas cosas de las monas chinas. Aquí tienen un perro de homoza. Yo no sé cómo se llaman esos animales. Para los otakus mugrosos. Aquí hay lo que son vergüe, babosada. Yo no sé cómo se llaman porque a mí no me gustan, sinceramente. También tienen bonitas camisas. Esa camisa de playstation está bonita. También la camisa que dice regia, verdad. Quiero ver. Bueno, las que yo miro a la vista están bastante bonitas. Aquí pueden venir a comprar lo que son pulseras, cadenas. Bueno, yo creo que lo único que no se puede comprar aquí son mujeres o hombres, verdad. Pero aquí está completo, verdad. Amigos, los precios de las camisas, por favor. 10 dólares. 10 dólares le cuesta cualquier talla. Desde la S hasta las XL. Vaya, ahí ven. Desde la S hasta las XL, 10 pesos cada una. Precio bastante bonito. Que eso ni en el centro lo van a encontrar. Que le van a jampar una camisa 15. Aquí está bastante, bastante bonito. Sí. Ah, miren. Esto también es bueno. Y es una información que le importa a muchas personas que ven a veces nuestro canal, verdad. Que son las bonitas pipas. Si usted se quiere poner bien elevado con un toque. Solo le echa el pucho de mota aquí. Y ve. Jalada. Pero pijado de un solo para arriba. Eso no es nada lo que llevan los astronautas para la NASA. Hay un solo. Pijado para arriba, verdad. Muchas gracias caballero. Qué lindos. Bueno, pues. Seguimos aquí avanzando, verdad. Viendo que estamos haciendo. Aquí no hay mucha gente. Hay mucha gente más allá arriba. Bueno. Aquí vamos a ver también que hay bonitas perforaciones. Para que ustedes perforen el ombligo. Lo que es la oreja. Lo que es la lengua. Si puede perforar hasta por allá. Y aquí se lo van a hacer. Muy buenas noches amigos. Digo que usted tiene perforaciones. Dígame los precios por favor. Y de qué clase de perforaciones me hacen. Depende del lugar en qué parte la quedaste. Ahorita en el precio. Si me la hago en las nalgas. No se puede. No se puede. Si me la hago por aquí. En el pesado por ejemplo. Te cuesta 15 pesos. Para las que se quieran hacer las aguerdas personales. Para que se les chupen. Y que les quede otro lado aquí. No como serían. 15 pesos. Aquí ustedes pueden ver. Uno en la oreja. Cuánto vale ese que le dicen. Que es atravesado. El industrial este te cuesta 12 cuantos diarios. Vale. 12 cuantos diarios. Esa es oferta. Yo he ido a otros lugares. Allá por Huayúa. Y esa cosa en 15 pesos se la meten. Y sin arito que derriben. Muchas gracias amigos. Feliz noche. Vamos a cambiar. No pues madre. Es verdad. Aquí estamos ahorita. En lo que es el bonito mirador. De lo que es. Los planes de renderos. Aquí como pueden ver. Hay un vergasal de gentillo. Como que no hay cobia. Aquí hay cobia. Que esta de. De lo que es de vacaciones. Y aquí eso no esta pegando. Vamos a ver un poquito de la pista. De lo que es San Salvador. San Marcos. Bueno el lago se alcanzaba a ver. Antes verdad. Ahora ya no se alcanza a ver. Porque hasta de noche. Pero pueden ver el vergasal. De lucesitas que ven ahí. De todo lo que es. Y porque se van. Y porque se van amigos. Que les da pena yo. Que barbaridad esta gente. Les da pena. Bueno les da gente. Uno que echa verga. Que es trabajador. Y que esta haciendo. Algo bueno verdad. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver a que gente. Me agarro. Para ver desde donde viene. Desde donde visitan. Lo que es el bonito. Mirador de Panchimalco. Verdad. Bueno de los planes de renderos. Ya estoy hablando de otra cosa. Bueno. Vamos a ver. Aquí este. Agarramos verdad. Mario. Hey Mario. Nos encontramos aquí a Mario. Que has hecho a Luigi amigo. A ver. Que has hecho a Luigi amigo. Ahí esta. A donde esta. Alla esta Luigi. Se vinieron del juego. Para venirse aquí. Como les parece la vista. Aquí de todo esto. Very good. Very good. Ahí estamos con Mario. Verdad. Aquí viene Luigi. Okidoki. Okidoki. Aquí estamos con Luigi. Que le parece el movimiento. El ajetreo de gente. Todo bien. Todo bien. Como ustedes pueden ver. Esto. Muchas gracias amigo. Ahí estamos. Bueno pues verdad. Sigamos caminando. Venga por acá. Venga por acá. Vamos a seguir viendo. Aquí hay un grupo de gente. Verdad. Que está escondiendo. Diga. Mira. Venga. Porque se esconden. Dígame. Pregunte. Porque se van. Pregúnteme. 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 Aquí estamos. Esta gente se chivella con uno. Verdad. Venga amiga. Te voy a dar unas preguntas. Muy buenas. Muy buenas. No amiga. Su nombre? Cristina. Aquí estamos con Cristina. Desde donde visita lo que es bonito. Mirador de los planes de Renderos. De los planes de Renderos. De Quetzaltepec. De Quetzaltepec. Imagínense. De allá viene la gente. Para estar viendo aquí. Todo lo bonito de San Salvador. Y todo lo bonito de San Marcos. Para que vean que la gente aquí. Viene de diferentes lugares. ¿Usted está casada o tiene novia? Soltera. Soltera. ¿Quién ha venido de esa? Ah. Ah. Vea si tiene novio. A ver. ¿Quién es? ¿Tiene el novio? No, no tengo novio. Ay. No le creo. No le creo. ¿Quién es el novio? No. Recién divorciado. Ah. Recién divorciado. Ahí veo que hay un chico. Venga. Miren. Este está bien guapo. Este está bien guapo. Aquí quédese. Usted va a ser mío ahorita. Un ratito. Un ratito nada más. Es que un ratito no me gusta. Ah. Este es de esos hombres que se ven que son poderosos. Y que son potentes. Y que aguantan todavía. Ya me conoce. A ver. ¿Usted no es el que le decían el caballo ahí abajo? No. No. Pues no. Sí, porque me ponía un caballo. Pero me parece un poco usted. Ah. El burro. No. El padre de todos. Yo miro que es el padre aquí. A ver. A ver. Dígame amigo. ¿Desde dónde nos visita? Que salto. Ah. ¿Con ella viene? Así es. Ah, no. Quizás es el novio de ella. Es su hijo. Ah, perdón. Pensé que era su novio. Suegra. Bueno, entonces suegra. Perdón. No me presto a su hijo un ratito. Cómo no. Va. Pero me lo devuelve. ¿Ah? Me lo devuelve. Ay, tres días. Se lo voy a revuelver. Bueno, pues amigos. Aquí estamos ahorita. Muchas gracias. Bien. Venite, maje. Aquí estamos, ¿verdad? Venir aquí ahorita en este momento, ¿verdad? Vemos que hay una bonita pareja aquí en este momento. Abrazándose. Tomándose, no sé, fotos. Bueno, yo no veo que alguien está tomando fotos. Buenas noches. Dispense la molestia, ¿verdad? Estamos haciendo contenido para nuestro canal. En este día bonito. Bueno, en esta noche hermosa y bonita. ¿Su nombre, amigo? ¿De dónde nos visita? José Ángel. José Ángel. ¿De dónde viene? No se llama así. ¿Y por qué me engañan? Qué barbaridad. Así como ella está diciendo el nombre. Nunca le da el nombre a cualquier persona. Ay, no. Yo como no lo conozco. Ah, mire, yo soy de los canales de YouTube. Muchachos. Ahorita estamos empezando esta bonita sección. Que se llama La Florinda, ¿verdad? Que soy yo. Que estamos empezando en este bonito canal de lo que es YouTube. Ya tenemos un par de tiempo, ya tenemos un par de meses. Pero esta es la primera vez que hacemos un video conmigo. Así que dígame, amigo. Usted me dijo que se llamaba José. José Ernesto. Bueno, José Ernesto le vamos a poner. ¿Desde dónde nos visitas? Bueno, ¿desde dónde nos visitas aquí? Porque yo no vivo aquí. ¿Desde Chichitón? Desde Chichitón. Uy, solo gente de lejos nos hemos venido a encontrar aquí. En la mañana vamos a venir a encontrar alguien que viene desde Francia, de París. Uy, solo gente de lejos. ¿De dónde? ¿De dónde? El que está en París. ¿De París? Sí. Ay, que me lleve. Yo quiero ir a la ciudad del amor, mamá. Yo allá quiero ir a encontrar un hombre que me hable en francés, muchachos. Ella. ¿A quién? De esa. Mire, tengo un montón de gente. Usted no ha habido nada. Ella. Oye. Ella. Ella. ¿Usted no visita desde París? ¿A dónde está diciendo que desde París no visita? No sé si era verdad o era mentira. Yo lo único que quiero es que si va de París, me lleve la maleta amarrada verde y me lleve para allá. O sea, ya lo hombre es un guapo. Yo no tengo un poquito. Sí. Ay. ¿Hable más o más el acento francés que hablan ellos allá? Sí. ¿Puedes hablar? Ay, yo pensé que si era de verdad allá. ¿Puedes estar allá? Sí. No. Ay, bueno. Yo pensé que allá había estado, ¿verdad? Porque el acento francés es normalmente bien bonito. Es como que... No sé cómo hablan, pero hablan bien bonito. Y enamoran eso. Bueno, sigamos caminando. Veremos aquí qué más hay, ¿verdad? Bueno, amigo. Yo lo veo a mí, estoy bien solo. ¿Su nombre? ¿Su nombre, amigo? Juan. Juan. Estamos aquí con el caballero Juan verde. ¿Desde dónde nos visita, amigo? De la Unión Santo. Desde la Unión Santo. Los grichos redentores que nos siguen aquí. ¿Qué ando? Ay, qué bonito. Haciendo choteando. Es lo mejor que puede haber en este mundo. Es un rato. Ay, ¿ves? ¿Y no te hizo eso? ¿Ustedes solito se han ido? Sí. 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 Hombres, así es chido. Que no tengan nada de camarero. Un solo, ¿ves? Y ustedes dicen que vamos para la playa, vamos para la playa igual que este muchacho. Que anda aquí dando vueltas. ¿Y ahora se va a regresar a la Unión? No. Ah, bueno. Se va a quedar ahí. Hay moteles aquí. Bájame. Ay, ¿cómo se va a quedar? Mira aquí. Ah, por ahí nos vamos a hacer. Ay, si quieres nos quedamos los dos ahí. Y nos compartimos al amigo, ¿verdad? Es muy parejo, ¿verdad? Bueno, pues amigos, muchas gracias. Feliz noche, pues. Sigamos caminando aquí, ¿verdad? Porque aquí veo que hay un bonito ambiente. Hay un ambiente familiar. Se echa de ver que la gente, pues. Aquí viene de diferentes partes. Desde la Unión. Desde Xochitoto. Creo que me dijeron unos. Y desde Tensuntepec. Ay, ya no, ya no me acuerdo. ¡Para Nario! ¡Para Nario! ¡Para Nario! Bueno, pues amigos. Aquí ya terminamos en lo que es este bonito video. Espero que les vaya a gustar esta nueva sección para nuestro canal, ¿verdad? Con la Florinda. Que vamos a andar en diferentes lugares de El Salvador. Jodiendo gente, chingando, haciendo lo que sea, ¿verdad? Y con esta bonita y hermosa vista de lo que es todo el panorama de San Marcos. De San Salvador. Y no sé que otros lugares. Miren por allá. Creo que San Jacinto, Sollapán. Yo no sé. Esta va a gustar. Pero hasta aquí despedimos el video, ¿verdad? Nos vemos. Suscríbase al canal. Si les gustan los videos de nosotros, ¿verdad? Y denos like ahí. Y bueno. Y hagan todo el puño de cosas. Activen la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Y nos vemos en otro video. Adiós, gentes guapas. Amiguites. No, no. He has hit a millen only. He has hit a millen Ajax. No, no mayas. Ipńes, ching �ides, chingidos make sense. Som diamreams.